¡Víscero! ¡Y para Yuki! ¡Y para los malos de Kirián! ¡Víscero! ¡Víscero! Porque no hay que conocer, pues ya no soy mío Y si no tienes ganas hasta el delante de la esposa Porque no hay que conocer, pues ya no soy mío Y si no tienes ganas hasta el delante de la esposa ¡Víscero! ¡Y para Yuki! ¡Y para Yuki! ¡Víscero! Y para varias producciones, arriba esa mano, arriba esa mano Y esa manita, esa manita, esa manita La vueltita, la vueltita, la vueltita ¡Ey, ey, ey, ey! Y los señores fríotes, ¿dónde están? ¡Eso es un marido, un amarito! ¡Eso es un marido, un amarito! ¡Eso es un marido, un amarito! Y quiero ver cuantos caballeros tienen el amor prohibido ¡Eso es un marido, arriba! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Eso es un marido, un amarito! 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 Y la gente que está navegando a cumbia, a ver dónde están, cumbia, 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 a ver las cumbias duro de su amante. Y la gente que está navegando a cumbia, 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 cumbia. Y la gente que está navegando a cumbia, 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 cumbia. Y la gente que está navegando a cumbia, 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 cumb ¡Que me pita, me pita, me pita, me pita, me pita! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahhh! ¡Drago no quiero tomar! ¡Drago no quiero tomar! ¡Ota cola no quiero! ¡Ota cola no quiero! ¡Whisky sí, no quiero! ¡Whisky sí, no quiero! ¡Drago no quiero tomar! ¡Drago no quiero tomar! ¡Ota cola no quiero! ¡Ota cola no quiero! ¡Whisky sí, no quiero! ¡Whisky sí, no quiero! ¡Drago para ahí las caballeras! ¡A la ponte nos va con la cerveza! ¡Bresas, cervezas, cervezas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¿No se escucha? ¡Seguimos! ¡Seguimos! Cerveza, cerveza ¡Yo quiero tomar cerveza! A ver, ¿cuándo se están tomando la cerveza? ¡A ver los cerveceros de esta noche! ¡Cantan! ¡Sobre la melodía, vamos! ¿Cuántos cantan? Cerveza, cerveza ¡Yo quiero hacer cerveza! ¡No quiero hacer cerveza! ¡Cantan! ¡Dios,enor! ¡Vuelve! 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 ¡Esta club de azúcar suena! ¡Vuelve! 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 Cerveza, cerveza No quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza No quiero tomar cerveza Porque mi corazón no está sonrido Porque mi corazón está sonrido Porque mi corazón no está sonrido Porque mi corazón está sonrido Porque mi corazón no está sonrido Cerveza, cerveza, cerveza A los amigos que bailaron la vaca loca también Arriba, 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 arriba Cerveza, cerveza No quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón no está sonrido Porque mi corazón no está sonrido Porque mi corazón no está sonrido Porque mi corazón está sonrido Porque mi corazón no está sonrido En las cantineras ¿Dónde, dónde? ¡Oso! ¡Vamos! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver para todos los compañeros que andan hechos los enamorados, el amor querido dice, vamos a ver esta noche, cuántos solteros están esta noche arriba, se van a ver los solteros, que se acerquen a atacar por favor, la gente de Guilherme también está por ahí solteros, la gente de Guilherme también está solteros, y la gente de San Rafael están solteros, solteros arrepentidos, y vamos a ver a las chicas solteras, cuántas chicas solteras están esta noche. Y todas las chicas solteras están solteras, maltratadas, y esas solteras. ¡Thomas de Galicia! Encuentren las cantinas Tomate por tu amor A ver los marachitos como yo Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Has compartido La locura total en mixes Con DJ Marco Nuestras compacteras descansan Y nuestros dedos también Espera más próximamente Cuando nos contrates